Mírame a los ojos Cansados de abrazarme y antes de besarme algo quieres hablar He visto en tus ojos llorar de sentimiento y estoy comprendiendo tu extraño mirar Pero tú que no te atreves o tienes miedo de hablar Tal vez es que no quieres a mi vida lastimar Por eso mi amor me lleno de temor Tan solo de pensar que quieres terminar Pero no, no necesito que me des una razón No, tan solo vente y no me digas dónde estás Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer, tal vez mucho más Pero no, no necesito que me des una razón No, no, tan solo vente y no me digas dónde estás Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer, tal vez mucho más Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer, tal vez mucho más Y tú te vuelvo a querer, tal vez mucho más Gracias.